¿Cuáles son los recuerdos más antiguos que tengo? Y quería imaginar qué iba a pasar en esa película, qué íbamos a ver ese fin de semana. Durante mis años más pequeños, cuando estaba con mi abuelo, pude ver muchísimas películas. Y había una cosa que siempre me llamaba la atención en esas películas. Que había un personaje que era capaz de crear máquinas enormes, que tenía poderes espectaculares y que siempre tenía la clave para resolver los problemas. Algunas veces llevaba los pelos como un loco, muchas veces llevaba una bata blanca y era el científico. El científico estaba prácticamente en todas las películas de mi infancia. Y creo que fue precisamente en esa sala de proyecciones, en el cine de mi abuelo, donde decidí ser científico. Esa es la decisión más importante que he tomado en mi vida. Toda esta fantasía, estos sueños de película, cristalizaron en el estudio y en el rigor de mis años universitarios. Y finalmente fui a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, una cosa muy nueva. Una cosa que empezaba entonces y que se llamaba nanotecnología. Y si hay algo que le da superpoderes a cualquier superhéroe de las películas es la nanotecnología. Porque aunque hayáis oído que hacer nanomateriales es hacer cosas muy pequeñas, en realidad la nanotecnología en lo que consiste es en hacer las cosas nuevas. Permitidme que os ponga un ejemplo, un ejemplo que todos conocéis muy bien. El oro es un metal que conocemos desde la antigüedad. Lo utilizamos, todos lo sabéis, para hacer joyas o antiguamente para hacer dinero. Y lo conocemos desde la prehistoria. Últimamente estamos cambiando las propiedades del oro sin cambiar su naturaleza. Podemos hacer partículas muy pequeñas que se disuelven en el agua. Y con estas partículas tan pequeñas, celdas solares capaces de absorber luz o una gran cantidad de medicamentos. La nanotecnología permite incorporar propiedades totalmente nuevas a materiales que conocemos desde hace mucho tiempo. Ya me imaginaba viajando como los personajes de Viaje Alucinante, esa película de 1966, haciendo cosas increíbles con esta nueva tecnología que estaba estudiando. Cuando terminé mi estancia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, no publiqué ningún artículo. Todos esos años de esfuerzo no tenían ningún resultado concreto. Pero había una patente, una patente y una idea de crear una empresa. Mis años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en MIT, fueron la base de Drive Technology, y la empresa que creé en Boston y que ahora comercializamos materiales para energía. Tuve que dejar la seguridad de una de las mejores universidades del mundo para empezar esta empresa y me fui a trabajar a Oklahoma con esta persona, con Marvin Johnson. Él es el mejor en mi campo de investigación y durante años trabajamos juntos para verificar, escalar esos resultados y construir la empresa que hoy tenemos. ¿En qué consiste esta tecnología? Os lo voy a explicar muy sencillo. Los catalizadores que utilizamos hoy para fabricar combustibles son unos cristales que tienen agujeros muy pequeños. Es una estructura muy grande con agujeros regulares. En estos agujeros pueden entrar diferentes tipos de hidrocarburos, como los que veis aquí en la pantalla. Estos hidrocarburos penetran, viajan por estas autopistas moleculares hasta que encuentran unos sitios donde están los protones de estos catalizadores que son capaces de romper estos hidrocarburos y finalmente producir los combustibles que todos utilizamos hoy. Sobre todo gasolina y diésel. ¿Qué problemas resolvemos? Como todos sabéis, en el crudo, en el petróleo, hay moléculas muy grandes, muy pesadas, que no pueden entrar en la porosidad de estos catalizadores y por lo tanto se convierten en residuos y finalmente en CO2, contribuyendo mucho al cambio climático. Hemos descubierto una nueva forma de generar poros mucho más grandes, poros enormes, donde ahora cualquier molécula, por muy grande que sea, puede viajar por estas autopistas, encontrar esos sitios ácidos de los que os hablaba antes, romperse y crear mucha más gasolina, mucho más diésel, muchos más combustibles, generando menos CO2. Con lo cual ahorramos muchas emisiones al medio ambiente y contribuimos a luchar contra el cambio climático. Últimamente estamos desarrollando también aplicación de estos materiales para biocombustibles. Más recientemente hemos, esto es noticia de la semana pasada, hemos descubierto unas celdas solares, una tecnología totalmente distinta, también para el futuro de la energía, que fabricamos con nanomateriales, con nanopartículas de óxidos de titanio. Sea lo que sea, sean combustibles líquidos, sea celdas solares, hidrógeno, celdas de combustible, generar nuevos materiales, introducir propiedades nuevas a cosas que ya tenemos, permiten oportunidades enormes. Y eso es lo que me hace, lo que hace a todos los científicos tan poderosos. Estos superpoderes que permiten, con las mismas cosas que tenemos hoy, hacer cosas impensables. Ese poder que yo pensaba o imaginaba cuando estaba en el cine de mi abuelo, hoy lo podemos hacer. Lo hacemos todos los científicos que entramos en un laboratorio. Pero si los científicos tienen superpoderes, los que realmente van a cambiar este siglo, son los científicos que además se atrevan a emprender, a crear sus propias empresas, para llevar estos descubrimientos al mercado, de forma que todos podamos beneficiarnos de su trabajo. Hoy en día esta es la imagen que todos reconocemos de un emprendedor. De hecho, un amigo mío, lo conozco Kevin Rose, con su imagen en Newsweek, este chaval ha hecho 60 millones de dólares en 18 meses. Estupendo. Pero quizá no solo necesitamos emprendedores que creen más aplicaciones para nuestro móvil. Quizá el emprendedor del futuro sea más parecido a María Blasco. Una mujer, una científica, que cuando crea una empresa está solucionando problemas reales, está solucionando enfermedades, está permitiendo que las personas vivamos más años. Imaginar el poder de los emprendedores del futuro que lleven estos descubrimientos científicos a todo el mundo. Poner una nueva cara al emprendimiento con esfuerzo, con inteligencia y conciencia. Una de las películas que más me han inspirado, una a la que vuelvo continuamente, es La máquina del tiempo. Muchas veces me he pensado, igual alguno de vosotros también, que si tuviera una máquina del tiempo, igual le gustaría viajar al pasado para conocer a Julio César o a Alejandro Magno o Leonardo da Vinci. No sé, cada uno a su personaje o vivir en un tiempo especial o quizá en el futuro para ver los descubrimientos que nos deparan los nuevos tiempos. Pero mi convencimiento es que si Alexander, el inventor de la máquina del tiempo, pudiera elegir, no se movería de hoy, de este siglo XXI tan lleno de oportunidades. Este año se han añadido cuatro elementos a la tabla periódica. Ayer mismo, Naciones Unidas declaró 2019 como el año internacional de la tabla periódica. Estos 118 elementos son los ladrillos con los que está hecho todo el universo. No hay nada más. Somos nosotros los científicos que, reorganizándolos, cambiando la estructura de estos materiales, podemos crear cosas nuevas y los grandes retos a los que nos enfrentamos. Desde la energía, las enfermedades, la escasez de agua, la malnutrición, tienen soluciones técnicas. Y son gente como vosotros, gente como nosotros que trabajamos en el laboratorio, los que vamos a encontrar las soluciones para estos grandes problemas del siglo XXI. Muchas veces regreso a esa sala de proyecciones, volviendo a imaginar esas películas, viendo solamente unos pocos fotogramas. Y me gusta pensar que eso es lo que hacemos en el laboratorio. Vemos unos pocos datos, los equipos nos dan alguna imagen de lo que podemos hacer con estos materiales, pero es la imaginación. Somos las personas los que realmente unimos toda esa información para crear cosas nuevas. Hoy en día se nos habla mucho de los robots, de cuál es el papel de la persona en el siglo XXI. Y qué nos hace diferentes a los robots que ya pueden ganarnos al ajedrez o hacer tantas cosas nuevas. Yo creo que lo que nos define a los seres humanos es que nos morimos. Nosotros nos morimos. Vivimos solamente unos pocos años. Y está en nuestras manos decidir cómo utilizamos nuestra inteligencia, nuestro tiempo y nuestros sueños. Por eso os invito a todos a utilizar vuestro tiempo, vuestra vida, en aquello que os apasione. Y la ciencia, sin duda, es una gran aventura. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video